¿Cómo andas, Celia? ¿Todo bien? Tratando de salir en vivo. Vamos a ver. ¿Vamos? Bueno, buenas noches, buenas noches. Ahora sí, estamos en vivo, al aire, detrás del telón. Bueno, Nico, buenas noches. ¿Apareció al programa? Me la había escapado, Almada, pero volvimos. Y esta noche, impresionante, impresionante. Un saludo a toda la audiencia y a los que puedan venir, obviamente, acompañar a Nunca Más, los esperamos en nuestro debut. Muy contento, muy emocionado. Bueno, una alegría estar acá, con sensaciones encontradas, supongo. Bueno, hoy lo tenemos, como decíamos, hace tiempo que viene faltando los programas, me ha dejado solo, nos ha dejado solo con el INI, estamos ahí remándola, bueno, y hoy va a tener que hacer de partener hoy, va a tener que ir acarriando, en una forma de decir a compañero, para hacerle notas y transmitir en directo este backstage de Murga, detrás del Murga Nunca Más, acá en el Bastión del Carmen, por detrás del telón, en vivo. Veo que me está pasando toda la factura junta. Usted ya lo sabía, no se haga el que va, que le se sorprendió. Usted ya lo sabía. Así que un saludo grande a toda la audiencia detrás del telón, gracias por estar siempre del otro lado, y bueno, y en breve se viene la presentación de la Nunca Más. Así que muchísimas gracias, Dani, por estar, y a INI, y a todo el equipo detrás del telón, vamos arriba. Feliz carnaval, salud carnaval. Bueno, acá vamos a estar transmitiendo hoy todo lo que se pueda, obviamente que nos vamos a transmitir toda la obra, todo el espectáculo en vivo, por obvias cuestiones, que hay gente que apagó entrada y nada más, pero vamos a hacer un backstage, vamos a transmitir pedacitos de parte de cuando estén actuando, y bueno, está de invitada Celia Vacari y Mano Cruzate, que van a arrancar ahora en un ratito, que van a hacer algo de tango, supongo yo, y candombe. Así que bueno, aquí estamos presente, abriendo, como quien dice, este carnaval en Colonia con Murga Nunca Más. ¿Cómo viene saliendo, Bárbaro? Gracias, salud. Bueno, usted, mándeme, mándeme a alguien, tráigame, tráigame a Andresito, tráigame, Andresito. Hola, sí, ahí se escucha bien, ahí. Vení, Juli, Juli, vení. Venga para acá, ven, no, venga para acá, venga para acá, que ahora vamos a estar saliendo en este debut de Julián Vega. Hola, ¿cómo la ve para esta noche? No, bien, bien, sí, debut, pero bueno, creo que va a salir bien. Hola, hola. Tenemos la cosa bastante bien, así que, bien, bien. Bueno, ¿cómo se ve al lado del viejo? Que ahí lo tenemos haciendo de camarógrafo, Lili me lo clavó, yo ahora quiero que venga, ahí tenemos otro micrófono, ahí está. Venga, venga Andresito por acá, venga para acá. Buenas noches, Andres. Como yo le estaba preguntando recién a Julián, hoy en vivo Julián, en escena, junto, y el INI en los controles, o sea, que toda la familia hoy, ¿qué sensaciones se encuentran hoy después de tanto tiempo de no salir y volver a regresar y con los niños en escena? Bueno, mirá, la verdad que es una alegría enorme porque fue cerrando todo de una forma bastante inesperada. Julián lo invitó a Ángel a salir, yo nunca le comenté, y él se acercó, se enganchó, anda bárbaro. Ignacio dando una mano en la parte técnica, como lo hacen detrás del telón, en cada programa. Así que, bueno, un orgullo por poder compartir con ellos. Incluso estábamos cambiados en la línea de micros con Julián y Ángel Ramírez dijo, no, tienen que estar juntos. Y por suerte se pudo hacer ese trueque ahí. Y, bueno, vamos a cantar codo a codo. Está bien. Bueno, mucha merd para esta noche, que después que se abra el telón los nervios van a pasar y que venden todo y, bueno, como nos tienen acostumbrados siempre. Así que vamos arriba y nosotros vamos a estar acá desde detrás del telón acompañando y dando el apoyo como venimos siempre a toda la gente que apuesta a la cultura y, en este caso, abriendo el carnaval para Colonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabés que estoy viendo detrás de cámara, estoy viendo a una señora que va a hacer la apertura, que va a estar genial. Así que los que están en la casa y no han decidido todavía que se vengan porque hay de todo salpicadito el espectáculo de esta noche. Recién la nombramos, ahora vamos a estar haciéndole una notita a Celia que se vaya acercando. Y usted, sí, como director, como responsable, como uno de los fundadores de la Murga, si me puede arrimar algún otro compañero y vamos a ir haciendo nota. Mientras yo hablo con Celia, Feliz carnaval, feliz carnaval, feliz carnaval para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Celia? Bueno, un placer. El tango presente, acá también. El tango y carnaval, carnaval y el tango, la cultura presente, el arte. Exactamente, exactamente, la música del pueblo, diría yo. Ahí va, ahí va. Bueno, abriendo hoy este espectáculo de Murga Nunca Más. Sí, un honor, un honor. A mí me encanta porque me gusta la Murga y me encanta tenerlos acá todos vestidos así, maquillados, me fascina. Tendría que haber maquillado todavía. De hace horas que están preparándose los chiquilines, así que, bueno, falta que venga Manu. Sí, que lo perdimos de vista ahora, pero debe estar por ahí. Por ahí, bueno. Sí, ya probamos sonido, así que está todo lindo. Está todo lindo. Como para disfrutar. Está, van a tocar allá abajo, por lo visto, ya tienen armado. Sí, nos mandaron al rincón, pero muy bien, muy bien, el rincón más íntimo allá abajo. Está bien, está bien. Bueno, un placer. Así que, bueno, vamos a estar disfrutando del arte que ya los conocemos y es muy lindo lo que hacen. Así que, un placer. Bueno, bienvenido. Buen espectáculo y que lo disfruten. Muchas gracias. No, por favor. Esperamos a todos. Y, bueno, después tenemos chiquilines que van pasando por acá. Buenas noches, Pocholo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, Dani? Buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo se vive este apronte, este regreso después de dos años sin estar, sin carnaval? Volver a las tablas, como se dice. Bueno, en este bastión del Carmen. Hoy, que va a estar repleto, ¿qué tenemos para decirle a la gente? ¿Qué lo invitamos? ¿Qué se pueden encontrar hoy a todos los que quieran venir? No, en realidad, bueno, estamos con mucha ansiedad. Después de haber pasado por este interín de pandemia, estamos una noche con mucha ansiedad. Hemos trabajado mucho para hoy, para la apertura de lo que va a ser nuestro carnaval. Muy contento, muy contento de volver otra vez a pisar las tablas. Y sí, obviamente, indudablemente, va a ser una noche mágica, llena de amigos, familiares, de gente que vamos a poder mostrarles lo que venimos trabajando. Y sin duda va a ser una noche a todo color, a todo carnaval, a toda nunca más. Bueno, lo vemos al director escénico y arreglador. Venga por acá, venga por acá. Buenas noches. Muy buenas noches. Agarra el micrófono, que usted está en esto, tiene mucha más experiencia. Muy buenas noches, Dani. Bueno, felicitaciones, porque arrancó como para arreglar el coro, y ahora está, adelante, parado de la murga, como director escénico. Así que, bueno, felicitaciones, mucha mierda en este debut. ¿Qué expectativa? ¿Qué sensaciones? Bueno, la verdad que una sensación increíble. Como decías vos, empecé en una instancia y me encontré con otra. Empezamos arreglando la murga y, bueno, quedamos como director por acá. Este, una expectativa espectacular. Creo que hay un grupo humano increíble y logramos terminar los arreglos y todo el espectáculo de una manera espectacular. Bueno, lo dejo seguir trabajando porque sé que tienen que calentar garganta. Es verdad, es verdad. Tienen que seguir y, claro. Así que, bueno, vamos arriba. Muchísimas gracias, Dani. Ya, ahora vamos a estar. Claro, claro, claro. Es importante. Vamos a estar en el calentamiento. Nos invitamos a que se acerquen y a que puedan estar un ratito con nosotros mientras calentamos. La boletería sigue abierta. Ahora hay una segunda función, así que se pueden arrimar al Teatro Bastión del Carmen. La primera empieza ahora a las 20, 20.30 y la próxima 23 horas. 23 horas. No se pueden perder con Manu Cruzate, Celia Bacaro y Murga Nunca Más. Aquí, Teatro Bastión del Carmen. Arriba, Chiquilines. Arriba, Garnaval. Vamos arriba. Bueno, vamos a estar enfocando un poco de lo que la Murga nos tiene acostumbrado. Vamos a ir caminando. Vamos a ir mostrando. Están maquillando por acá. Vamos a ir viendo. Permiso. Eduardo Cotelo. Buenas noches. Bueno, acá tenemos maquillaje en vivo. Acá tenemos a Ivana y equipo. Te van a pintar a vos. Muy bien. Tenemos al Negro Ángel allá, uno de los fundadores. Así que varios debutantes. Generaciones. Varias generaciones nuevas. En el otro vestuario. A ver el otro vestuario. Acá gente desconocida, pero esa barba nadie lo conoce. Pintado. Buenas noches. ¿Cómo le va, Mauricio Vera? Muy buenas noches, estimadísimo Daniel y a toda la audiencia. Bueno, después de estos dos años, ¿qué nos puede decir de esta sensación antes de salir al escenario? La verdad que las ganas acumuladas son enormes. Y estamos con toda la expectativa, toda la ilusión y las ganas de dar lo mejor y hacer el mejor espectáculo. La verdad que se extrañó. Se extrañó el año pasado ni que hablar. Así que bueno, deseando que se abra el telón para empezar a brindar todo ese espectáculo que nos tienen acostumbrados a dar. Exactamente. En los descuentos y con muchas ganas. Bueno. Con muchas ganas. Excelente. Vamos a seguir mirando. Permiso, permiso. Acá uno de los responsables de la comisión. Responsable es un decir, ¿no? Bueno. Vamos a decir un responsable de la comisión. Murga, nunca más. Agárrenlo. Murga, Daniel. ¿Cómo anda, Gaby? Bien, querido. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, ¿cómo estamos viviendo esto que se nos viene ahora? ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede visualizar de este espectáculo? Yo soy de los murguistas que disfruta mucho la previa esta también, ¿no? Además de la actuación. Yo paso muy bien esas tres horas previas que estamos acá maquillándonos y preparándonos con las compañeras que nos maquillan, con las vestuaristas. Yo la paso muy bien. Más allá de que después la actuación es cuando uno brilla un poquito más, ¿no? Pero la verdad que estamos muy entusiasmados con el espectáculo. Está muy trabajado, creemos. Ojalá a la gente le guste. Lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar. Muy bien. ¿Por qué no pasás para acá? No, es que ahí vamos a ir ahora. A ver si... Con audio. Seguimos con audio. Vamos a seguir con audio. Permiso. ¿Se puede? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va don Agustín Blanco? Venga por acá, venga por acá. Venga por acá. Que no sé si hoy estamos saliendo con el video, pero el audio sale. El audio estamos saliendo porque estamos teniendo un problema con la internet. ¿Por acá? Por ese, por ese. Estamos cantos, ¿eh? Bueno, ¿qué sensaciones encontrada hoy? Un día, creo que para vos y para otros tanto, un día muy especial hoy. Hoy, vi algo que habías comentado en el Facebook, vi fotos, sabés que no vas a estar cantando solo. ¿Qué sensaciones te vienen en estos días? En este día especial, particular, por todo lo que es el carnaval, por todo lo que es la murga, por todo lo que es estar en el escenario. Pero falta, falta un decir físicamente que no vas a ver a cierta persona ahí, pero sabés que las tenés acá. Sí, bueno, tal cual, las palabras son las justas. Y emociones reencontradas, porque siempre en estas instancias del carnaval, hoy estamos en la noche nuestra y siempre estamos esperando después de tanto laburo, el debut y contentos, con ganas, firmes. Y sí, bueno, en el caso mío, especial, 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 porque desde que arranqué, que era chiquitito, con la primera moña y el primer delantal, hasta el año pasado, el otro, estar siempre con la vieja, que siempre la recuerdo, y siempre está ahí, vos sabés bien, en el escenario ahí firme. Y bueno, hoy me acompaña de arriba, la familia acompaña, y un grupo divino de gente, y hace de que uno, lejos de estar abajo, está ahí arriba, con la emoción a full, a pleno, y feliz, contento, y sí, reencontrado todo, pero con muchas ganas de salir a la cancha, y nos están ahí, acompañando, iluminando. O sea, como yo me le decía hoy, detrás de cámara, antes de que abriéramos a otro integrante de la Murga, que había hecho una publicación, hoy van a ser más de 19 arriba del escenario, van a ser muchos más. Sí, sí, porque hoy estamos los que estamos, pero le cantamos a los que estuvieron, están presentes siempre, y sentimos esa fuerza, le cantamos a los que nos dejaron físicamente, pero están acá, así que está. Siempre van a estar. Siempre van a estar. Bueno. Así que bien. Bueno, vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias por estar, y feliz carnaval. Feliz carnaval, obvio, obvio. Hoy es el debut de Murga Nunca Más, así que en el Teatro Bastión del Carmen, los seguimos invitando para esta función, no sé si quedan entradas, pero hay una función a las 23, Mano Cruzate, se le va... Pase, pase, nosotros estamos interrumpiendo nosotros, así que ustedes, es su casa, nosotros estamos transmitiendo en vivo, trabajando, tenemos... Venga por acá, venga por acá, buenas noches. Venga por acá, venga por acá. ¡Qué placer! ¿Cómo le va Estela Chiquita Quintero? Pero están transmitiendo... Estamos transmitiendo el programa en vivo. Ah, qué bueno. No podía ser de otra manera. No podía ser. Estoy bien peinada porque había viento. Vos siempre estás bien. Vos siempre estás bien. ¡Qué placer! Bueno, o sea que hoy tenemos una presentadora de lujo. No. Arriba del escenario, no, eso lo digo yo. Una presentadora. Una presentadora de lujo. Bueno, chiquita, ¿qué sensaciones tenés? ¿Volver nuevamente a las tablas? Divino, divino, divino. Te podrás imaginar que acompañar a la Murga, para mí, es lo máximo, porque amo el carnaval. A la Murga la presenté desde el día que debutó por primera vez, no digamos cuántos años, porque si no me sacan de la cuenta cuántos tengo. No, sos una chiquilina, por favor. Y después la presenté durante muchos años, bueno, en el tablado Acuarelas del Sur también, y que me hayan convocado para... No, un placer, una... Estoy con unos nervios que no doy más. Sin temor, sin temor a equivocarme. Bueno, un placer, chiquita, volver a verte. Bueno, gracias. Así que, bueno, sabemos que la presentación ya está asegurada. Esperemos que... Y bueno, y hoy van a disfrutar de un gran espectáculo. Sí, sí, sí. Como nos tiene acostumbrados la Murga ya, ¿no? Y ya aprovecho para desearles muchísima suerte. Sé que van a competir en el concurso de San Carlos. Y vamos a estar muy bien representados con vos, como siempre. Sin lugar a dudas. Ahí está. Bueno, un placer. No, como siempre. Escucho siempre el programa, ¿eh? Pero nunca me saludan. Yo siempre te saludo. No, si yo lo escucho todo y no me saludás. Entonces fuiste al baño cuando yo te saludé. No. Bueno, me alegro que estén acá, porque van a transmitir todo en directo. Hasta donde se pueda vamos a estar transmitiendo, porque hay gente que pagó entrada, primera y segunda. Nosotros no vamos a transmitir en vivo. Pero sí vamos a estar transmitiendo algunos segmentos. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Daniel, un placer como siempre. Y vamos arriba siempre con el programa, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno. Buenas tardes. Un placer. Nos vamos a estar viendo. Sí, cómo no, por supuesto. Gracias. Bueno, estamos escuchando de fondo. Están calentando los muchachos. ¿Se puede mostrar algo, Ini? ¿Se puede mostrar algo, Ini? Bueno, los muchachos calentando. Parte de lo que va a ser esta noche el espectáculo. Para todos aquellos los que quieran venir. Se viene una gran noche en el Teatro de la Fienda del Carmen. Murga nunca más. Salta la parte femenina. Por ahora están maquillándose. Así que va. Falta ese coro. Hay mucha fuerza acá arriba del escenario. Mucha vibra. Así que, bueno. Augurio de un muy buen espectáculo, gente. Lo estamos invitando que se arrimen al Teatro de la Fienda del Carmen. Para disfrutar de un hermoso espectáculo de carnaval. Acá tenemos las chicas que han trabajado en maquillaje, trabajando, todas. ¡Gracias! 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 Espérate que va a estar sensacional. Vamos a ver. Permiso, permiso. Seguimos maquillando acá. Vamos a ver el trabajo que realiza la gente. Maquillando a la parte femenina. Bueno, Ivana, ¿cómo venimos? Bien, bien, bien. Finalizando. ¿Los retoques finales? Sí, por suerte, trabajamos con todas las chiquilinas, recontra bien, un buen equipo. Mucho trabajo, ¿desde qué hora estamos maquillando? ¿A qué hora se arrancó? Nosotras arrancamos a las 2. A las 2 de la tarde. Y después, bueno, se fueron sumando y fueron llegando todos. Un año típico porque fueron llegando bien con el tiempo de ahora. Y acá estamos maquillando la última, la chiquilina. Doble trabajo. Sí. Ahora vamos a estar conversando, ahora vienen con premios. No, no, ustedes sigan trabajando, nosotros tratamos de ir mostrando, retocando al agu. ¿Viste que vos te querías escapar hoy? No, no te vas a escapar. No. Trabajo, retoques, impresionante. Bueno, ahora sí, venga por acá, venga por acá. Venga por acá. Buenas noches. Buenas noches. Don Ángel, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Andan bien. Uno de los fundadores de Murga Nunca Más. Es verdad, junto a otros. Bueno, después de aquella decisión de no salir, que fue acertada. Sí, 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 el tiempo no tiene razón. Dos años después, ¿cómo se viene aprontando este país en marcha para hoy? Fantásticamente. Digo, nosotros felices, felices porque se han logrado trabajar, trabajar muy bien, adelantar muchas cosas. Llegamos bastante tranquilos con algunas cosas, apurados con otras, pero hemos logrado aprovechar todo este tiempo que tuvimos de parate para que pudiera ser favorable a la hora de tener los resultados un poco antes y poder no improvisar tanto. Está bien, está bien. Y particularmente, ¿cómo lo vivís? Fantásticamente bien, feliz como siempre, como todos los carnavales. Se abren el telón y estoy feliz de que estén mis hijos, mi hija, mi nieto, toda mi familia. Toda la familia. Y la familia, los amigos, compartiendo no solo ahí abajo, sino también el escenario. Y bueno, es la felicidad completa. Hoy en el escenario varias generaciones, juntas. Sí, claro, sí. Este año no está tu hijo, pero ya has compartido. Sí, se da el caso de Richard y de Andrés, que son los hijos. Y bueno, son casi hijos. Los nuestros también, porque lo hemos visto crecer y estamos fantásticos y felices por ellos. Y por ellos que se dan el gusto, por los hijos que se dan el gusto. Y para nosotros, un honor ser los tíos viejos que compartimos en cena con ellos. Bueno, Ángel, feliz carnaval. Muchísimas gracias. Mucha mierda para esta noche. Y bueno, vamos a estar acá. Y a disfrutar muchísimo. Ahí va, arriba, arriba. Vamos a seguir mirando por acá. Dale. Estamos escuchando la voz femenina. Acá, 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 listo. Esta hermosa voz. Después que, ya me trabajo. Bueno, acá tenemos a un papá baboso. Buenas noches, Manu. ¿Cómo le va? Muy bien, querido. ¿Cómo? Bien. Tome. Acá estamos con Manu. Que, bueno, que hoy van a estar haciendo el aguanto telonero del espectáculo de Murga Nunca Más. Así es. Sabemos que van a tocar tango, tango carnaval. O sea, no solo tango, sino que vamos a hacer alguna canción también. Algún candón milongueado. Ahí va. Y, bueno, no puedo decir más porque si no se sacaba la sorpresa. Se sacaba la sorpresa. Así que, bueno, un placer poder volverlo escuchando. Y, bueno, estamos en vivo. Así que, bueno, un placer, como siempre, poder escucharlo. Bueno, y hoy, que la gente se venga a deleitar con ustedes y encierre con la Murga Nunca Más. Va a ser una noche muy linda. Muy linda. Mágica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Manu. Lo estamos disfrutando desde ahora. Feliz espectáculo y feliz carnaval. Muchas gracias. Dice que no. Dice que no, que no le hagamos nota, pero yo como lo conozco de chiquito, de chiquito, al Edu Cotelo, que iba a jugar a casa, a tomar la leche, pero si ahora no vas más a casa, no vas a tomar más la leche, ahora tomás vino. No, no tomo vino. No tomás vino. Bueno, ¿cómo manda, Edu? ¿Estás bien? Bien. Bien. Bueno, ¿cómo nos venimos preparando? Platillero de Murga Nunca Más. ¿Cómo ve este espectáculo para el día de hoy? Sí, increíble. La verdad está precioso. Es nervioso. La verdad nervioso, pero con toda la fe que va a salir precioso. Bueno, a disfrutarlo. Entonces, feliz carnaval. Muchas gracias igualmente. Vamos arriba. Tenemos acá atrás de telón, tenemos los trajes, gente que se está cambiando, tenemos todo pronto acá. Podemos mostrar los trajes, la utilería, tenemos la negra acá preparando. Tenemos el Chono, venga. Buenas noches, Chonito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo no. Bueno, ¿cómo? Yo estoy... La parte de percusión. Yo estoy volviendo, estoy retornando hace muchos carnavales que lo estaba encima y... El micro, el micro, el micro. Yo no, ahí va. Y este... Me invitaron y bueno, tendría que haber dicho que no, pero está, estamos acá arriba. ¿Qué vas? Este, no, no, un placer, un placer porque digo, siempre estuviste vinculado. Siempre, siempre. Y bueno, sos de los... No sé si estuviste, fuiste uno de los fundadores, pero tú... Sí, en el año 76. Y bueno, este... El más joven. El más joven. En su momento. En su momento con el Richard, creo que era, ¿no? Los dos chiquilines. Exactamente. Menores de edad, en aquel entonces. Con permiso menor y todas las cosas. Exactamente. Bueno, así que bueno, feliz carnaval. Muchas gracias, feliz carnaval para todo el mundo y vamos a ver qué pasa hoy. Grande gusto. Bueno, que disfruten. Bueno. Vamos arriba. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos. Sí, vamos a ir con otra generación. Nuevas que andan por ahí. A ver, ¿dónde anda? El Richie, ¿dónde anda el Richie? Permiso, 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 permiso. Permiso. ¿Me puede? No moleste, Rojas. No va la radio. No va el programa y me está molestando. Bueno, yo tengo que hacer la nota, Rojas. Estamos al aire, en vivo. Y usted no interrumpa más. Bueno, buenas noches, Richard Calistro, Cata Calistro. ¿Cómo le va? ¿Tres generaciones hoy en el escenario? Sí. Tres generaciones. Tres generaciones. Bueno, ¿cómo la vive usted? Se le está corriendo el maquillaje de la baba que se le está cayendo. ¿Cómo está viviendo esta noche? ¿Cómo están viviendo esta noche? Bárbaro. Ansiosos, ansiosa. Y bueno, no sé. No, para mí es, o sea, es una noche especial. Yo tengo muchos años de carnaval, pero viste que esto... No se da muy seguido. Esto no se da muy seguido. Aparte hace dos o tres años que dejé de la murga porque, o sea, ya no iba a salir más. Este año, como la nena se subió, me subí un año más y bueno, ya estamos remando. Y ahora, con el baby, acá, digo, es complicado. No sé cómo voy a terminar la noche en la retirada, pero bueno, esperemos que la aguantemos. Ha aguantado cosas peores. Sí, sí. Bien como yo estaba leyendo hoy una publicación suya, que hoy usted hacía una mención que no iban a ser 19 arriba del escenario, hoy eran muchos más. Aparte que va a haber 19, 20, los que van a estar arriba de las tablas, va a haber mucha gente que lamentablemente falta, pero que siguen estando en los corazones de cada uno de ustedes, ¿no? Claro. Las presentaciones de esta murga son muy sentimentales desde su inicio, hasta el día de hoy. Al tener tantos años, como decís vos, se ha ido mucha gente. Entonces, eso te emociona. Si te estás a recordar, pila de momentos que hemos pasado juntos, son 37 años, no son dos días. Y otra gente que, por ejemplo, hay gente que está en España, hay gente que va a venir acá a vernos también de fundadora, que ha ido al ensayo, y bueno, y los que faltan, ¿no? Bueno, es una... O sea, es muy difícil, es muy difícil de explicar lo que uno siente, lo que siente el que sale en esta murga. Aparte, salir en un camada es como que te atrapa para siempre. O sea, esta murga lo que tiene es eso, que salís un año y ya después quedan enganchados, ¿viste? Y es lo que nos pasa, o sea, nos ha pasado siempre y es lo que acá adentro hay espíritu de todo tipo. Sí, este año también se sumó mucha gente joven y entonces también es como una renovación para la murga y un nuevo aire, ¿no? Estamos los viejitos con los jovencitos, todo entretenido. Es una fusión, una fusión interesante. Desde lo artístico como desde lo personal también, ¿no? En el equipo, está bueno. Y compartir el grupo, digo, un grupo de padres e hijos como estamos, o sea, como Tanderez con el hijo, nosotros dos, digo... El ángel que de año no sale el hijo, que ya... Pero, sí, había salido. El leo también no sale, salió el hijo, con el hijo. Entonces, digo, es muy gratificante armar un grupo así. La familia. Claro, exactamente. Tal cual, la familia. Una gran familia. Exactamente. Bueno, gente, feliz carnaval, mucha mierda para esta noche. Bueno, muchas gracias. Disfruten del espectáculo y después estaremos viéndonos, haciendo otra notita más, para ver lo que vivieron después de que se cierre y se apague las bombitas del escenario. Muchas gracias. Las dejamos vestir tranquilos. Muchas gracias. Buenas noches. Hablando de gente de generación nueva y todo lo más, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, preséntese para la gente que no lo conoce. Hola, mi nombre es Tomás Marquetti. Es mi primera vez, mi primer año, estando acá en la Murga en general. No es mi primera vez en la nunca, es en general en la Murga. Y no sé qué más decirte, la verdad. Está buenazo, está muy lindo. Se disfruta. Es algo que siempre quise hacer porque siempre me gustó, tipo, así de indirecto escuchar Murga, tipo, no activamente. Pero siempre me interesó y justo de casualidad salió que pudiera entrar acá y es una tremenda organización, no es cualquiera. Y está bien, muy contento de estar acá, la verdad. Bueno. Feliz carnaval. Igualmente, muchas gracias. Mucha mierda para el Sudegut y que sean por muchos carnavales más. Sí, por muchos más, por muchos más. Volveremos, volveremos el año que viene y el que viene y el que viene. Bueno. Bueno, vamos arriba. Adiós, preciosa. Buenas noches. Ahora sí, vamos a conversar con Ivana tranquilo, que está ordenando los papeles. Porque hablábamos con Richard, Ivana, la pareja de Richard, hablábamos con Cata. Pero ahora sí, te agarramos recién en pleno trabajo. No ha terminado aún. No, ya sabemos. Algún retoque siempre falta. Sí. Maquilladora, vestuarista. Sí. Ganado premio. Sí, dos primeros premios. Bueno, ¿cómo vivís el regreso después de dos años, estar nuevamente en esa continua vorágine? Un estrés muy grande. Un estrés muy grande, doctor. O sea, es mucha responsabilidad. Más cerca al micrófono. Es mucha responsabilidad. Y bueno, llegamos a tiempo. Pero hasta anoche, estábamos, anoche no, sí, anoche, ayer de tarde, a última hora, antes del ensayo general, estábamos, estaba cosiendo el saco del director. Director, porque uno a veces desliga y manda a hacer cosas y bueno, no salen como uno espera, entonces hay que arreglarlas para que queden bien y dentro de lo que se puede. Y todo ese tipo de cosas no se sabe, no se sabe atrás de cena, ni en la anterior, lo que es el espectáculo. La gente que se sienta en la utaca, que disfruta del espectáculo, no sabe toda la previa que hay, el trabajo que hay durante meses, más allá de los murguistas, sino la gente que está detrás de cena, el que alcanza una ropa, la que pega un botón. Y en las maquillajes, como bien vos decías, que estás desde las 2 de la tarde, son casi prácticamente las 8 y 20. 6 horas y pico de maquillaje, todavía no lo has terminado, faltan unos retoques antes de salir de cena, así que bueno. Y que tengo unas compañeras que son, que ya ha habido otros años que han estado trabajando, hemos estado trabajando juntas, entonces ya saben. Estaba tu hija trabajando en equipo, que ya vemos que va a ser la que sigue. La que sigue, sí, porque el año que viene, capaz que ya se queda, vamos a ver. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Y gracias por trabajar de este otro lado y que mucha gente no sabe el laburo y el esfuerzo que hace. Hay un trabajo. Es tan o más importante a veces de lo que están en la escena. Puede ser, sí, porque si no... No sería posible. Sí. No llegarían. Bueno, seguimos trabajando, así que después vamos a estar trabajando. Bueno. Muchas gracias. Vamos por acá, Aini, a ver. Ya, ya preparando todo. Vamos a bichar, a ver. ¿Ya abrieron sala? ¿También hay otra sala? ¿Abrieron sala? Sí. Sí, sí, sí. Ah, entrando gente. Upa. Ah, hay gente en pila. ¿Mostraste? 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 Muy viejito ya. Eso nunca. Pero escúchame, yo no te voy a decir cuántos años tengo. No. Pero tengo más que vos. Ah, andamos ahí. No, mirá que no. Andamos ahí. No me preguntes porque no te lo voy a decir. Por más que insistas, no te lo voy a decir. Ah, chiquita, no. Yo no te voy a preguntar a la dama, se le pregunte a una dama. Bueno, un saludo para Fernanda, debe estar escuchando. Están allá en la cantina trabajando. Fernanda, vamos con todo, a meterle para adelante. Acá estamos con Daniel, se está portando muy bien. Como siempre. Bueno, lo estás viendo. Así que, bueno, un saludo Fernanda y muchísimo éxito en el emprendimiento que tienen. De corazón, saben que es de corazón. Y bueno, acá parezco figuré, tipo, ya van como tres veces que hablo. Bueno, y lo que pasa es que me andás persiguiendo como siempre. Andás atrás mío. Ay, no, que Fernanda va a pensar mal. Ay, no, que Fernanda me va a mirar mal después. No, ya no tiene más celo de vos. Bueno, así que mucha suerte, Daniel. Bueno, gracias, chiquita, y buena jornada. Feliz carnaval. Ojalá, feliz carnaval para todos. Siguen, siguen trabajando, siguen trabajando. Nosotros molestando acá en el medio. Permiso, permiso, a ver, permiso. Permiso, buenas noches, buenas noches. Acá tenemos al Gonzo. Este no es el Gonzo. Esta que... Sí, es... La Gonza. La Gonza. La... Ah, dale. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Arrima ese el micrófono porque si no me sale. Buenas noches, buenas noches. Porque a lo mejor usted no tiene voz. Habla de pasito. De pasito y pausado. ¿Cómo le va a Don Gorzo? Bárbaro, la verdad que es bárbaro. Bueno, ¿cómo? Ya veo que está muy estresado. Sí, como siempre. Lo que pasa es que a veces esto lo da los años tal vez, ¿no? También. La experiencia. Cuando uno tenía tal vez 20 años menos, los nervios eran otros. Ahora, por suerte, ya hay una transición interna, pero no externa. Entonces... Que siempre debe existir esa transición porque si ese cosquillo no se siente, ya hay que bajarse. Exactamente. Eso lo dijo, si no me equivoco, una vez. Lo escuché hace muchos años el compañero Andrés. Él dijo, el día que yo no sienta algo, una cosquilla en el estómago no subo más. Y bueno, a mí me pasa lo mismo. O sea, la verdad que el pequeño nerviosismo, que vea que estamos pipiando, que esté todo bien, sí existe, por suerte, gracias a Dios existe. Pero ahora no lo exteriorizamos tanto, ¿no? Así que nada, estamos tranquilos, disfrutando, realmente disfrutando. Para mí es un año también especial volver a la Murga y nada, disfrutar, disfrutar. Yo les voy a hacer una pregunta incómoda. No, por favor. Porque yo lo soporto cuando va el programa, porque hace tiempo que no aparece. Ahora, vos ahí en la cuerda, segundo, ¿cómo te llevas con Roja? Claro que no nos escucha, no nos está escuchando. No nos está escuchando. No, no, este... Como siempre, es sabido, él hace lo que quiere. Sí. Pero no, no, nos complementamos bien. Nos complementamos bien. Bueno, algunas cosillas que capaz no se pueden comentar, pero nos complementamos muy bien. A veces hay notas que hago yo, que él no las hace, él hace las notas que yo a veces no hago. Y nos llevamos bastante bien, gracias a Dios, nos conocemos hace muchos años. Y nada, y otra vez nos volvemos a encontrar en un carnaval más. Como te decía, lo mejor de lo mejor que me ha pasado es cantar el vagado de Nicolás Roja. Lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que un tipo tiempista está ahí, algo maravilloso, Nicolás Roja. No, no, a ver, yo sabía, tenía perfecto lo que vos me estás contando de Roja, yo lo tenía muy claro. Pero está, es un pesado, sí, bueno, pero está. Me ha abandonado, hace dos meses que no va el programa y él... Y en realidad cuando no va el programa, en realidad tampoco va a ensayar, no sé qué hace. No, no, no sé. Bueno, eso tendrá que dar explicaciones él en la casa después, a ver dónde va. No sé, no sé. Rojas, venga por acá, porque usted con el tema que hoy va a debutar en la Murga, que va a ser Murga, tampoco, ni aunque sea dos minutos de programa, podría ser dos minutos de programa. Lo que pasa es que la estrella somos así, Armada, yo que... No, usted no es estrella, usted está estrellado, es distinto. Le decía al Gonzo, es pánico escénico terrible, pero está re contento. No llore, no llore. Vos sabés que me quiebro, me quiebro. Es un año súper especial, más allá de bromas esto, ¿no? Donde tuvimos que cuidar los protocolos, todos los compañeros cuidando entre nosotros. Como bien se dijo de entrada, no se sabía si podíamos hacer carnaval. Nos tiramos la pileta, teníamos muchas ganas después de un año que lamentablemente sabático. ¿Pero usted no sabe nadar? ¿Se tiró la pileta? Me tiré porque el Gonzo estaba ahí, me auxiliaba, ¿viste? Era como mi patito de goma. Bueno, así pero en Gonzo. O sea, un Gonzo de goma sería. Claro, como la auxilia, como recién decía el Gonzo, que la auxilia él en el escenario cuando canta, que usted no mete... Si no mete una nota, lo tiene que salvar él. ¿Es un mentiroso? ¿Es un mentiroso? Y una cosa muy importante para recalcar, como decía Richard hoy en Facebook, somos muchísimo más de los que estamos en escena que vamos a estar. Así que va a ser muy emocionante y súper contento. Y súper contento de que estén acá. ¿De que estén quién? Bueno, vos no. No, nosotros. De imaginar la producción. No, ah, bueno, está. No, me imaginaba. No, no, yo digo, a ver, todos los méritos se los lleva el INI, que la producción está haciendo... El INI y su compañero, que está como loco. Y el EMA, se me ha perdido el EMA, estaba por acá el EMA dando la mano. Se está viniendo como loco. Arriba, poniendo cable y todo, el INI fue una cosa de loco. Tenemos, tenemos... O sea, yo tengo miedo que la NASA nos lo lleve y termine en la NASA, el INI. Pero está. Bueno, ¿cómo está viviendo a este momento? Contentísimo. Como te decía, recontra contento. Recontra contento porque se esperó mucho, se hizo esperar mucho este carnaval y con muchísimas ganas. Bueno, ¿y la familia? Todo bien. ¿Viene a ver el espectáculo? Viene, viene. ¿Viene el Golo? Sí, obviamente. Va a quedar medio lejito nomás del escenario. Le voy avisando que hicimos una toma recién del escenario. Ya está casi completo. No, no me diga eso. Ya está casi completo. Y está entrando mucha gente todavía. Nosotros estamos invitando para que vengan a las 11 porque el de ahora ya está lleno, ya está completo. Así que la gente que se quiera arrimar, 23 horas están a tiempo de venir a comprar una entrada ahora. Porque después se van a quedar con las ganas de poder ver un terrible espectáculo. Arrancamos. ¿20, 30? 20, 30 con Celia Bacaro y con Manu Cruzate. Y después... Y la presentadora de lujo que tenemos para toda la gente atenta y a la presentadora. La voz más característica del Barrio Sur. La chiquita anda ahí sin temor a equivocarme, anda ahí dando vuelta, se fue para el escenario. Creo que va a arrancar la presentación. Se va el Manu y se va Celia. Así que esto está por comenzar. Así que bueno, en breve vamos a estar... No sé si vamos a poder estar filmando. Poquito. Bueno, un poquito me dice producción. Así que... Pero la gente que sigue aprendida que después vamos a estar haciendo alguna que otra notita más. Vaya a buscar a chiquita antes que... No, ya cinco veces le hice la nota. Sí, no, ya cinco notas. Bueno, hizo todas las notas entonces que habíamos quedado. Todas las notas. Bueno, a Cotelito sí le hizo notas, ¿no? No, me dijo que no, pero como yo lo conozco de chiquito que iba a tomar la leche a casa, ahora toma vino y nos va a casa. Ahí va. Ya me dijo, no, a mí no me hagas, Daniel, a mí no me hagas. Fue el primero que fui y salí. ¿Y a Tomi? También ya lo hicimos. Está impresionante. Primera vez en Carnaval. Agustín, es la primera vez. Agustín también, ya está. Han pasado todos por los micrófonos. Pasaron todos, bueno, vamos arriba. Agustín, Agustín también, otro que conozco de chiquito, no puedo decir que no. Con Agu, bueno, tenemos muchas cosas para contar. Pero ya estuvimos hablando en Camarín con el Agu. Este, aparte, la mamá de Agu, muy amiga, me conoce de que nací, del barrio Cementerio, así que con Miguel también. A Agu y a Ale los conocemos de chiquitos, le íbamos a romper las pelongas a la casa, le usábamos los muñecos y las cosas, los enloquecíamos. Este, así que... ¿Alguna ropita? ¿Eh? ¿Alguna ropita que te hizo? ¿Alguna vez te vi un calzoncillo en casa, no? Sí, desfilábamos en calzoncillo y Susana se hacía los platos con nosotros. Una cosa increíble. Una cosa increíble, lo tenemos que traer para la Murga. Un año ya le dije, tiene que salir en carnaval. Bueno, no, Almada. Pero yo no puedo ni cantar en el arroz con leche. Hace el cumple. Hace el cumple. Hace el cumple. Bueno, vamos arriba. Bueno, no, por favor. Así que, bueno, está por arrancar. Está por arrancar el espectáculo. Ya está la presentadora. Así que, se viene el espectáculo. Los dejamos con imágenes. Y escuchen ustedes lo que es este comienzo de Celia Bacaro y Manu Cruzate. Tango Errantes, Tango y Candombe. Así que los dejamos con un poquito de este auspicio de Murga Nunca Más. Petita, ¿cómo estamos, Petita? Sí, Petita me dice, quiero nota. Venga, Petita, venga, Petita. Petita, vení, vení, Petita, vení. Petita me decía, sí, quiero nota, quiero nota. No le habíamos hablado con Petita, porque Petita está hoy ensayando la cuerda. ¿Cómo le va, Petita? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Nervios? Los de siempre. Esos que tienen que estar hasta que se abra el telón y después a disfrutarla. Sí, por suerte la Murga está linda este año. Bueno, yo hace poco me sumé, hace un par de semanas, pero bueno, con las ganas de siempre. Y bueno, esperemos que se haga todo lindo, ensayamos para eso, ¿no? Está bien. Bueno, feliz carnaval. Buena actuación, mucha mierda, como se dice en el teatro. Y que disfrutes. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba. Voy a hacer un saludo. Aplausos. 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 Amén. 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 Qué tranquilidad, qué silencio, por favor, muchachos. Sí, está bien, está actuando ya Celia Vacario y Manu Cruzate. Bueno, tenemos al Millo ¿Cómo le va Millo? Buenas noches Muy bien, muy bien, contento ¿Cómo esperamos La actuación para el día de hoy Cuando se abra el telón A teatro lleno, después de dos años Arrimes el micrófono Porque dice la producción que hay que armarse Usted que maneja Me retan a mí, yo te reto a vos Ah, nos retan a los dos Es mejor No, la verdad que con mucha expectativa Sobre lo que hemos venido trabajando Que esperemos sea del agrado de todos El esfuerzo ya lo hicimos Durante mucho tiempo Y esperamos Disfrutarlo nosotros para que sea disfrutable Para el público Está bien, que es lo que corresponde Cuando uno disfruta desde arriba, transmite eso al público Y el público lo contagia Exactamente Bueno, buen carnaval Feliz carnaval, mejor dicho Mucha merda Para esta noche Y a disfrutarlo Obvio Como se debe y corresponde Muy bien Andaba la Mayela Colo por ahí ¿Se me fue la Mayela? Está en el otro camerino La Mayela Anda por ahí Vamos a buscar la Mayela Que es el que nos está faltando Uno de los Fundadores de Murga Nunca Más Así hablamos con Mayela Y cerramos Permiso Permiso Bueno Estamos 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 atravesados Estamos atravesados por todos lados Porque los compañeros andan Este Preparando Con los nervios habituales Antes de que se abra el telón Ya está actuando Mano Cruzate Con Con Celia Vacaro Así que Buenas noches Julio Mayela Colo ¿Cómo le va? Muchas gracias De Murga Nunca Más ¿Cómo estamos viviendo Después de dos años De no salir? Y bueno Con los nervios de siempre ¿No? Porque mentira Que el que no Que no tiene Ese cosquilleo La panza El que no tenga esos nervios Es porque no siente Lo que va a ser Y bueno Con mucha responsabilidad Con mucho trabajo Nosotros arrancamos por Creo que fue por agosto Me parece A hacer las primeras reuniones Y bueno Y bueno Nos están corriendo Y está ahí trabajando Una alegría enorme Porque Llegamos en el baño Sí Las incursiones que ha habido ¿No? De los hijos De fundadores Ha sido Una de las alegrías Más grandes Que En lo personal He tenido este año Y bueno Y una lástima Que hayan quedado Algunos jóvenes Por el camino Bueno Tenían sus Sus actividades Y bueno Y la murga Como vos sabés Vos estuviste también En algún conjunto Para salir en carnaval Se precisan por lo menos Tres o cuatro meses Y los últimos dos meses A full Y bueno Y acá estamos Disfrutando Esto Hasta que Se enciendan las luces Y el director Se abra Se abra el telón Y bueno Y ahí ya Descargar todo ¿No? Pasa siempre Y es lindo que pasa Bueno Que disfrutes Feliz carnaval Bueno Muchas gracias Y muchos éxitos Este Y nos vemos A la bajada Sí Ni hablar Ni hablar Ni hablar El director Que pinta Muchas Muchas gracias Dani Muchas gracias Y muchas gracias Detrás del telón Hemos andado por ahí Ya varias veces Y bueno Feliz carnaval Para todos Y bueno Y a disfrutarlo Al máximo Bien Gracias Bueno Estamos cerrando Por este momento Este Lo que es esta primera parte Detrás del telón Nos estamos viendo En un rato Así que Agradecemos a todos Sigan prendido En la En la transmisión Que vamos a estar Haciendo imágenes De lo que es Este espectáculo De Murga Nunca Más Así que bueno Agradecidos Este Feliz carnaval Gracias Murga Nunca Más Por habernos permitido Hacer este backstage Nos estamos viendo El próximo Gracias